se deja ir le deja la puerta le deja la puerta hay una tona por eso te agradece que hay más que quiere una forma que le pasa la mancha que le pasa el proceso hey, este come camarones y para donde mira el nado y para donde y para donde ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!